De igual manera tiene derecho a elegir el candidato a la presidencia y vicepresidencia por la hoja de color blanco, a la alcaldía por la hoja de color rosado, el Congreso de la República, los congresistas del listado nacional, que es la hoja verde, el listado de congresistas distritales, que es la hoja celeste, y por supuesto al Parlamento Centroamericano, esto es a través de una hoja amarilla. Ahí le están solicitando que le den espacio al presidencial de Juan Gutiérrez para que él pueda emitir de manera tranquila su voto. Por supuesto que no se ve en cámaras, no es permitido esto, y están pidiendo que por favor la prensa sea retirada un poquito, pero no, no se está viendo absolutamente nada. Juan Gutiérrez, nada más su cuerpo podemos observar, él está desenvolviendo las papeletas y ahora va a emitir estos cinco votos, uno en cada papeleta de las cinco que has mencionado tú, para la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala, también para la Diputación al Parlamento Centroamericano, diputados distritales y diputados por lista nacional, así como para presidente y vicepresidente del país. Hay que recordar, Vanessa, que en la Ciudad de Guatemala, como ciudad, nada más como capital, están empadronados 734 mil 79 personas. Imagínense ustedes. Y podemos observar, Vanessa, mira lo rápido que fue el señor Juan Gutiérrez, ya ha terminado, si nos recordamos del presidente Alejandro Maldonado, se demoró unos tres minutos y medio. Juan Gutiérrez ha tardado menos de un minuto en hacer el voto. Bien, en este momento ya está entregando. personalmente, como debe ser, él agrega cada una de las boletas en el lugar correspondiente y pues ahora procederá a firmar que ya ha cumplido con este deber cívico de votar hoy 6 de septiembre. Y por supuesto, ya le están pintando el dedo con esta tinta indeleble en señal de su participación. Vemos a las personas muy animadas, muy emocionadas, ya que Juan Gutiérrez, presidenciable por el PAN, está ya cumpliendo con este derecho electoral. Bueno, y ahí tenemos entonces en pantalla al candidato al presidenciable Juan Gutiérrez, que ha emitido ya el voto en esta mañana, dando así, por supuesto, el paso que todos los guatemaltecos debemos dar como una fiesta de civismo este día 6 de septiembre. Ojalá podamos romper los datos del abstencionismo que hubo hace cuatro años y podamos superar esa barrera. Recordemos que en la ciudad capital, hace cuatro años, 60.